Un juez condenó al gobierno colombiano por la expulsión del activista venezolano Lorenz Salé. El joven fue devuelto al país vecino en el 2014 y estuvo preso cuatro años. El fallo ordena una millonaria indemnización para el extranjero. Tatiana Zanabria, ¿cuánto debe pagar la nación por cuenta del fallo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, son 150 millones de pesos los que deberá pagar la nación a Lorenz Salé. De acuerdo con el juez 58 administrativo judicial de Bogotá, esta decisión se da por el concepto de perjuicios morales y materiales causados a cuenta de esta determinación de migración Colombia en su momento. Para la defensa, este fallo es trascendental en la jurisprudencia colombiana porque introduce el principio universal de la no devolución en favor de los migrantes que manifiestan condiciones de inseguridad o amenazas de muerte en su país de origen. Pero algo también muy importante de esta decisión es que pida a los gobiernos y también le ratifica la obligación de que le pregunten a los migrantes bajo estas condiciones cuál podría ser el tercer país para su regreso. Presentamos una demanda de reparación directa en sede de lo contencioso administrativo y lo contencioso administrativo determinó que Colombia efectivamente había violado un principio universal el cual es el principio de no devolución a donde la vida e integridad personal de un migrante corran riesgo. En este caso, Lorenz Salé sufrió torturas, sufrió privación injusta de su libertad durante tres años por parte del régimen Maduro, pero con aquiescencia del Estado colombiano. También en medio de este fallo se pide indemnizar a la madre del joven teniendo en cuenta que es víctima indirecta por cuenta de esta decisión del gobierno colombiano.